Bueno, el informe de la Organización Mundial de la Salud respecto a la aparición de diabetes dentro de los top 10 como causa de mortalidad global a nivel mundial, llamó mucha atención especialmente de los periodistas, los medios de comunicación, sin embargo, no hay que soltallar que acá en Chile ya este fenómeno está ocurriendo desde hace aproximadamente una década, la diabetes está entre las 10 primeras causas de muerte en Chile sostenidamente en los últimos años, el retorno está ocupada en el último enfermo del lugar número 7 y eso nos obliga necesariamente a regular nuestros esfuerzos en el sentido de tratar de disminuir este fenómeno, especialmente haciendo un manejo multifactorial de todos los factores de riesgo cardiovascular y lo más precozmente posible, ya se ha visto en múltiples estudios internacionales en que cuando se logran las metas metabólicas muy tardíamente ya el impacto cardiovascular es muy menor o no sin creativo, de modo que lo que se logre tiene que ser muy precoz y con un manejo multifactorial global. Solo así entonces podemos cambiar esto que está ocurriendo, como decía, desde hace ya una década en Chile y que ahora ha sido causal de múltiples titulares a raíz del informe de la atención mundial de la zona.